Manuel Álvarez, presidente de AmproSor, dio a conocer que el primero de enero que entra en vigencia el CAFTA, el maíz amarillo entrará libre de impuesto de los Estados Unidos ya que es subsidiado y que vendrá a afectar el sector sorgo. Hay gobiernos que han negociado con el gobierno de Nicaragua, con el gobierno de los Estados Unidos, pero ciertas regulaciones para no salir tan violentamente fuera de mercado. Claro, las avícolas, por eso las avícolas no quisieron comprar, compraron toda la producción del año pasado y están negociando esto ahorita con los productores. ¿Y de cuánto esperan? Pero ¿cuánto te quieren pagar? Te quieren pagar 11, 40, 12 dólares. ¿Qué es lo que está haciendo el productor? Lo almacena y lo vende en los mercados a 500, 600 pesos. Álvarez agrega que se reunirán con el gobierno para abordar esta situación. Vamos a ver qué se puede hacer con el gobierno para que pueda hacer algún tipo, como hicieron los mexicanos, que poco a poco fueron saliendo, pero no así tan bruscamente. El representante de Amprosor dijo que se han sembrado 7.000 manzanas de sorgo. Noticias 12, Darlen Tellez.